¡Ay, cómo me siento solita, eh! ¿Abril? ¡Hola! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué bien que me siento solita! ¡Uh! ¡Qué linda que sos! ¿Qué es? ¡Cachetes! ¡Espacate acá! ¡Me voy a servir algo para tomar! ¡Que no hay más barra que necesita! ¡Ya comienza! ¡Machitaneta! ¡Cómo va a ver! ¡Es al deslaco, ¿no? ¡Come menos! ¡Yo soy la molina! ¡Yo soy Lucas! ¡Machitaneta! ¡Machitaneta! ¡Y yo soy Sebas! ¡Y te la puedo en el rey! ¡Eh, eh, 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 c'estis ¡Machitaneta! ¡Machitaneta! ¡Vamos! ¡Machitaneta! ¡Gracias!